Y una quinta, si puedes. Extendemos la mano derecha, ponemos el trocito, doblamos el puño, giramos el puño, levantamos el peñique. Esto insisto, no sirve para nada, pero es que queda súper cuqui, sí o no. Estamos así, mano izquierda, aquí. Rodillas flexionadas. Uno fuera. Pies en ángulo recto. Y ahora viene la parte difícil. El ojo derecho, mira, el puño derecho. Al puño derecho. Y el ojo izquierdo, a ella. Va a sonar algo tipo... Su trocito va a desaparecer y aparecerán aquí los cinco euros enteros y recompuestos. ¿Cómo te quedas? Está flipando. Paso número uno. Puño. Peñique. Peñique. Mano izquierda. Rodillas. Uno. Pies. Ojo derecho, puño derecho. Ojo izquierdo. A ella. Tenemos el ojo. Aguanta aquí. Paso número dos. Uno. Dos. Y tres. Seguid, seguid. Tres vuestras. Hace. 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 Una. Hace. Dos. Y... Hace. No, 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 no. Lo habéis visto también vosotros, no me quedo. A ver, en teoría la exclusión era en su puño, no el mío y yo aparte del mechero no tengo absolutamente nada. Con lo cual, ¿vas notando cómo algo crece en tu puño derecho? No, no, ¿notas cómo algo crece? Sí, sí, no, esto se lo ha puesto para. Por favor, abre el puño y enseña a todo el mundo Los 5 euros totalmente recompuestos Muchísimas gracias Muchas gracias A ver la visita ¿Rompí yo el billete? No Como no ha funcionado, hacemos una cosa ¿Tienes un billete de 10? A veces nos vamos, nos equivocamos Pero cuando nos equivocamos Siempre tenemos que tener un plan B a la vista Mi plan B lleva a vuestra vista Desde que habéis entrado a la sala Que es esta ¿No sería increíble que en esta caja Que lleva aquí desde el inicio Hubieron un billete de 5 euros Le faltaron a Esquilita Y fuera el puño Por favor, todo el mundo Aquí, hacemos un redoble Para abrir la casa Dentro de la casa Que lleva aquí desde el inicio ¡Ay! ¡Increíble! ¡Otra casa! Dentro de la segunda caja No le doy el puño, por favor ¡Dentro de la segunda caja! ¡Ay! ¡Otra casa! ¡Otra casa! Bueno, yo creo que se esperaba cualquier cosa Menos esto ¿Me equivoco? Para flipar Una roya en la ¡Sí! ¡Wow! Yo estoy besando Me peta la cabeza No somos nada Que no No ¿Se lo enseñamos? ¿O que sobran poco? ¡Que sobran! ¡No! Dentro de la segunda caja Hay ni más ¿Crees que mueren? No No Ni más Ni menos que Una naranja Lo más raro Que a todos los magos a veces pasa Es que dentro De la naranja Acércate, acércate ¡Aquí se quiere! ¿Ves? Ah, no, antes del color se podía, ahora ya no Dime si ves algo inusual aquí dentro Sí, algo ahí Es como algo Algo ahí, ahí hay que ver una viala, mira Ah, ya no Tiene como el símbolo de Sentadlo, sentadlo Aquí normalmente la gente empieza a aplaudir Normalmente, ¿eh? Y mismo puedes Puedes quitarme esto de mí Y decirme ¿A qué huele? Huele, huele A droga No A dinero, dinero Espera, espera Hace un año en Fuerteventura Se hace un espectáculo en canales Le pregunto a una señora ¿A qué huele esto? Me contesta, no vuelvo Salí corriendo Parecen cinco euros totalmente empapados Y hasta con tropezones Y justo Está roto ahí En la esquina Parece como que falta un trozo No sé todavía si es el mismo billete que el primero ¿Puedes por favor comprobar que sea ilimétrico? No me sirve que se aparezca ¿Te voy a poner? Sí A ver, si te fías no hace falta No, no, no No, no, no Ya se gana el lobby ¿Entonces? No, no, no Totalmente bien Muchas gracias Fuerte acaso Gracias a ti Cuando se crea una persona Se le diera cinco euros nuevos Seguro recompuesto No, no, no No, no, no No, no, no